A las 5 de la tarde es el encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo. Por primera vez va a estar el secretario Lucas Pica, digamos, coordinando la reunión, mediando la reunión. El temario es extenso. UNTER ha presentado un temario que incluye muchos aspectos de política educativa, de nomenclador salarial, aspectos de salud en la escuela y el aspecto de la solicitud de aumento salarial. La verdad es que nosotros tenemos una situación compleja, ustedes lo deben haber observado, lo deben haber leído en los diarios. La coparticipación nacional, que es la parte importantísima de nuestro presupuesto provincial, ha disminuido sensiblemente en virtud de la eliminación de las retenciones a los cereales, la soja, el trigo, el maíz, también el tema de la disminución del consumo, se nota en la coparticipación porque el IVA es uno de los impuestos coparticipables más importantes. Así que la situación es que es muy difícil hablar de aumento salarial, pero por otro lado tampoco entendemos cuál es el fundamento de una solicitud del 20% de aumento, porque nosotros ya dimos un 37% de aumento y lo hemos cumplido punto por punto hasta completar ese aumento en el mes de junio, donde se obtuvo el 17% para completar el 37%. La verdad es que, bueno, nos sentaremos a conversar, pero es muy difícil que hablemos de aumento.